un vídeo breve y corto voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y preguntas ok mucha gente me dicen cómo yo le encuentro el tiempo a la canción muy fácil yo lo explicado en el pasado pero esta canción está 130 como yo la encuentro pongo la canción a tocar por ejemplo en el celular luego en la computadora con el clic pongo el clic track por ejemplo y lo busco así si tengo el oído ya yo sé más o menos por 120 130 140 normalmente a menos que sea un artista la marca llame y ok qué es lo que el proceso de lo que hago para quitarle el bajo a la pista original tengo varias formas de hacerlo lo voy a aplicar una yo voy a pagar este y que acabo de poner eso puse un que que también un que escuchando aunque a la misma velocidad porque voy a tocar el bajo con el que traje para rellenar por esa bachata moderna tienen un que corriendo con el tema entero ok voy a mutear el que y dejar nada más la canción con el líquido original todo original no quiere tocar y entonces que fue lo que yo le hice yo la pagué fue para adelante yo por lo que yo hice ay tú y entonces así no estamos al aire y qué fue pero el tema está ahí no tiene audio esto estaba tocando hace par de minutos señores dame un segundo volvemos en breve mala mía que yo estoy como medio bruto ok fue el EQ el EQ lo apague lo que hizo fue que muteó la canción completa ok este es quizá por celular no se note pero esto es el el mp3 original que está en youtube este es el audio del mp3 y darle el kick este es el EQ de la canción yo lo que hago que le prendo el EQ me sobran las ganas de regresar a mi pueblo no sé no sé si se pueden dar cuenta de que el bajo el low frequency bajó so voy a hacerlo otra vez escuchen la cuando yo lo prenda ahí ustedes se dan cuenta que el sonido cambia ahora no ese no es el final ahí si yo lo que hago que abro otro EQ idéntico a ese que es el mclass equalizer si están usando reason vuelvo y abre y lo que estoy cogiendo básicamente es duplicar ese mismo EQ so o sea ese mismo EQ cogerlo casi igual casi igual ahora el bajo a lo mejor no se va a escuchar el original y vamos a ver todavía está ahí so yo lo que hago que o abro otro pero como quiera quiero que se entienda el bongo y tú sabes no quiero que se pierda todo so lo que es buscarle la vuelta moverlo un par de veces hasta que yo oiga menos del instrumento low del bajo y luego le prendo el kick vamos a ponerlo y luego cuando yo comienzo a tocar el bajo usualmente no se siente el bajo original a menos que haya tú sabes redoble de slabs y cosas así o lo mezclen con un con una una media mid range un low mid donde se escucha como quiera aunque uno le baje la frecuencia low porque hay ingenieros que hacen eso para que el bajo se sienta en diferentes tipos de bocina etcétera etcétera pero eso era señores entonces yo lo que hago es que abro una un canal de para el bajo lo afino y ya digo no ya pero eso es el proceso básico después que yo grabo el instrumento usualmente lo grabo flat sin igualización o como el que le quiera decir a mitad con volumen nada más entero el interface usualmente está más o menos la mitad o un chin menos depende si si la entrada clipea usualmente ya cuando me da el amarillo lo dejo ahí o lo bajo un poquito y luego lo lo igualizo al tema sabe porque yo no le puedo agregar 10 libras 50 libras de bajo porque ya lo estoy quitando al tema original entonces el bajo del instrumento medio va a estar demasiado por encima del tema porque eso no tiene lógica tiene que yo le agrego le ajusto el el bajo a la pita sabe al tema de cuando yo le baje eso por ejemplo en este en este caso a lo mejor no va a tener mucho bajo y si tiene mucho bajo lo que hago es que lo lo ponga a nivel puede tener mucha igualización con menos volumen o a lo contrario menos igualización más volumen lo que sea sabe todos los días el oído de uno cambia eso eso fue el proceso ya el video se me hizo demasiado largo espero que le haya ayudado o gustado a uno o tres de ustedes hablamos en jueves